Luego de que Morena y Aliados pidieron remover al periodista Manuel López San Martín del primer debate presidencial, al señalar que no ha sido imparcial por comentarios en contra de personajes del gobierno federal, este así respondió. El conductor explicó que su opinión sobre el exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell se da en el marco de la libertad de expresión y en su ejercicio periodístico. Asimismo declaró que la libertad es una columna vertebral, la libertad para ejercer el periodismo no puede ser sujeta a los caprichos y tampoco a los momentos político-electorales, dijo. La coalición, sigamos haciendo historia integrada por Morena, PT y Partido Verde, solicitó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, la remoción de Manuel López San Martín como moderador del primer debate presidencial al señalar que no ha sido imparcial por comentarios en contra de personajes del gobierno federal. Expusieron que el 22 de marzo López San Martín se posicionó contra el exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell, donde calificó al funcionario como el hombre que mintió, el hombre que se equivocó en todo y que provocó un montón de muertos durante la pandemia.